al hacer este vídeo me estoy arriesgando a que quede un tanto mal porque estoy grabando de día y por lo tanto hay mucho ruido allá afuera hola amigos de youtube yo soy asas en reviews una vez más y en esta ocasión voy a traerles una review un poco pues algo nostálgica para mí porque hace mucho que no hago una review de un set de assassin's creed mega blogs y bueno pues vamos a comenzar en este set no tengo la caja así que pues voy a mostrar simplemente así el set y voy a decir lo que contiene van a ser de incluye 36 piezas es recomendado para mayores de 10 años y el nombre del cd es hibby hibby por ya guarda algo así este voy a pesado un guardia de borja pesado este disculpen mi inglés super profesional pero bueno vayamos a ver primero lo que es la figura bueno el cd está inspirado básicamente en assassin's creed 2 y board y brotherhood también y así que pues la figura que nos contiene es la del nombre del set que es un guardia borja pesado y estos personajes que supuestamente son los más difíciles del juego pero pues básicamente es súper fácil matarlos simplemente es desarmarlos y ya matarlos así que vamos a quitarle el arma y vamos a verlo así podemos ver que su color principal es un color plateado podemos ver que la armadura del pecho es bastante pues se ve bastante pesada realmente me agrada ese detalle se ve bastante bien muy muy bien hecho podemos ver el molde y que también tiene detalles en color rojo o sea este pequeño cuadrito que tiene aquí está moldeado y detallado en color rojo y como se puede notar también la parte trasera que simula hacer una especie de tela o algo así no tengo idea también podemos ver que tiene ese molde de la cintura de la armadura que también está bastante bien hecho son moldes que pues creo que en otra figura no se ven y básicamente también de las piernas que se ven bastante bien hechas o sea en color plateado tiene una especie de pantalón negro y bueno también podemos ver que el así que la ropa debajo de la armadura es en color rojo y los brazos son en color plateado la combinación de colores no está tan mal realmente me agrada podemos ver aquí el tamaño de la comparación de exio de la serie de líneas de mega blogs de mega constructs ahora podemos ver ahí la comparación de tamaños básicamente creo que este es más alto pero bueno este también algo muy muy interesante la figura y lo que más me gusta es el casco el casco a pesar de que está bastante bien moldeado está muy bien hecho podemos ver aquí en la parte trasera y todo eso este también tiene este detalle que tiene una cabeza debajo del casco o sea creo que es un detalle bastante bueno y aquí demuestra que pueden hacer estas cosas o sea yo pensé que cuando yo lo veía en imágenes yo pensé que no tenía una cabeza debajo de ese casco se imaginan que hicieran este en las figuras de halo creo que estaría bastante bastante genial pero bueno es un buen detalle me agrada eso bueno ya viendo la figura vayamos a ver lo que son las armas y la pequeña estructura que nos incluye bueno aquí tenemos las armas y la pequeña estructura que nos incluye el set básicamente pues está hecho en una base bastante pequeña y es una estructura bastante bastante básica y sencilla que simula ser un mini arsenal podemos ver aquí vamos a quitar de las armas que tiene piezas en color pues gris oscuro como mentalizado una especie de cover box y también esos piezas en color dorado que se ven bien como las pinzas esos triángulos a los lados y los de arriba bueno básicamente pues es todo no es la gran cosa así que vayamos a ver lo que son las armas vayamos a ver primero la más principal por así decirlo del personaje que es un hacha pues bastante bastante bien hecha que tiene los se puede ver el moldeado esto no los detalles del molde dios creo que intentó enfocar y desenfoca esta cosa vamos a ver aquí todo esto está moldeado tiene relieve y podemos ver que tiene color en está con esta pinta en color gris un gris un tanto oscuro y claro no es color plateado como la figura y también tiene este pequeño mango que pues se ve bastante bien muy bien es la mejor arma del set y también tiene esta arma que igual simula ser un arma pequeña pero pesada no tengo idea muy bien del nombre del arma si ustedes lo saben pues déjenme en los comentarios que pues esta vez no tiene nada de detalles que dios mío no quiero enfocar esta cosa es una porquería bueno es un arma pequeña y los moldes podemos ver que tiene una bola de con picos bastante extraña porque pues básicamente figura hacer un sol con unos picos a los enfrente y atrás cuando creo que realmente sería completamente con picos ustedes me entienden que pues está simplemente en un color café y nuestra última arma es una lanza que también este pues esta arma pues creo que es la menos interesante porque ya la hemos visto en varios sets de los borja y bueno pues es un arma que está igual en color café no tiene ningún detalle en pintura y un arma bastante buena me agrada esta arma no me agrada mucho el color café o más bien que no tengan detalles porque pues parece que son armas de madera así como un plan minecraft o algo así entonces pues por eso me agrada más ahora sí que el arma principal del personaje y bueno ya viendo esto vayamos a la conclusión bueno lo que están viendo viene en el set obviamente excepto por esta pequeña base donde mantengo la figura bueno realmente este set no llegó a méxico o sea lo compré en méxico pero con un revendedor no de hecho lo compré en el spartan fest del 2018 si no saben qué es eso pues es un evento donde venden estas figuras y sobre todo de gelo bueno ahí lo vi y pues lo compré en un precio de 200 pesos realmente no sé qué precio hubiera estado si hubiera llegado entonces este es un ser pues bastante sencillo pero no está mal es decir creo que es un ser que compraría si te hacen falta este ahora sí que guardias borja o básicamente si coleccionas los días as inscriben como en mi caso que yo tengo la gran mayoría entonces pues éste pues es un ser bastante bueno me agrada el ser no tiene ningún personaje oficial ni un asesino así que yo creo que si no tienes ninguna figura de asasins creed por así que representando un asesino pues este ser no creo que te interese pero de ahí en fuera es un ser bueno me agrada y bueno espero que les haya gustado se oyeron ruidos de fondo ahí que los coches pasaron de la cosa entonces quizás no estén viendo este vídeo y si no se escucha tanto al ver este vídeo pues pues entonces quiere decir que si lo subí bueno hasta aquí me despido ya adiós